muy buena gente bienvenidos a este nuevo vídeo nos encontramos con el señor mike hola mike hola como estas muy bien estamos en minecraft no estamos en roblo ni nada de eso y vamos a hacer unas casitas muy chulas va a ser una casa de trollino versus la casa de minecraft te voy a dar una paliza porque es una batalla de construcción no? pero solo hay que construir porque me vas a dar una paliza ah pues eso porque mi construcción va a molar más pero y que tiene que ver porque me peces una paliza que voy a tener que ir al hospital que no te voy a pegar así digo que te voy a ganar ah vale ya me había asustado como veis tenemos dos zonas están la de mike con sus cositas y aquí un npc pues pues no se sabe su skin como en mi caso que la vía es pues relativamente nueva y no me las entera entonces aquí tenemos mi zona pero no se vale que es trampa la tuya es kawaii lo importante la belleza está en el interior eh yo soy muy bello internamente no pero eso a ver si por dentro te amueblas igual que por fuera bueno vamos a empezar tenemos diez minutos para hacer la casita con sus decoraciones y a ver cuál es más bonita a la tira te voy a espiar no 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 vale que te voy a ponerte dando de la espalda así no me puedes espiar no me de la espalda pon tu el contador mike vale lo tengo listo lo tengo listo ya venga pues tres dos uno vamos a ver voy a coger mis cositas aquí mis colores ahí ya se había recogido es un tramposo mike a ver le hago dándote la espalda o lo ponemos mirando los dos de mismo sitio no mirando no sé que me porque muy bonito y muy romántico así que no miremos pero entonces me lo vas a copiar vas a ponerle mis ojos mis orejas no porque entonces no sería mía la king estoy vigilando no 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 para eso quieres la ventana para para espiar y no 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 pues yo 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 igual te le pongo una corona o algo eh como vas como vas michael bien me está costando mucho trabajo hacerlo porque pero no justo ya lo tiene encima se la sabe de memoria como se acostumbra a hacerla pero le voy a hacer arreglos espera eh censura censura le voy a hacer arreglos creo que tenía que haber elegido a timba para competir contra él lo bueno que me va a quedar muy bonito lo único malo que es la mía de tiempo que me ha tapado que para la gente censura censura no vale mirar no 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 pero qué tramposo eres dejame mirar porque hay que me copia pero como te voy a copiar si tú aquí ni la mía no tienen nada que ver lo que más me gusta de mi esquina es el flequito de estilo superman algo no me cuadra aquí que es lo que está mal con un cuadrillo esto así recuerda que tienes que hacer los interiores que por fuera lo tienes más fácil que es muy kawaii es verdad tengo que hacer los interiores y la corona tampoco me convence como está quedando como que corona está poniendo por ahora a mí a que le está poniendo colorete no te copie no 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 copio si te estás copiando jugar con ping como va de tiempo no me va a dar tiempo de tiempo cinco minutos ya la mitad ya los interiores que si no ya si ya llevamos cuatro minutos y medio lo tengo ya dominado papu lo tengo dominado 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 por lo menos igual que chulo espera no se vale los coloretes hay un fallo algo no me cuadra lo he hecho mal que has hecho mal que has hecho mal a ver algo he hecho mal algo he hecho mal algo he hecho mal no me cuadra que lo he hecho un bloque más arriba creo no importa no importa está todo bien todo bien quedan tres minutos ya no he empezado los interiores y yo no he terminado lo de fuera tres minutos que dices pues tenemos empate que bien va a ser empate corre 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 creo que está quedando decente vale es que es la fin nueva vale hay que entenderlo hay que entenderlo yo creo que así le doy un toque así más de realismo que le falta el pelo porque es muy difícil porque quedan dos minutos en los interiores más o menos es rápido ya no hay tiempo para hablar de otras cosas o sea ya estoy súper concentrado ya está súper concentrado encima el pelo es negro y como tengo los focos dándome así de frente no veo nada donde has hecho tú la puerta y debajo de alguna oreja estoy poniendo una oreja yo lo voy a hacer queda muy bien aquí a la mitad como quiere que te ayude si yo estoy peor que tú un minuto da igual tú ya lo ves o peor ya has perdido que no que no que no lo he perdido a ver esto así y esto aquí vale ahora te voy a poner esto un pianito el baño que es imprescindible hay que hacer caca en esta vida hay que hacer caca si tienes que hacer popó hay que hacer caca hombre si no y el papel higiénico un sofá de color mi casa va a tener lo indispensable para vivir sillón como lo tienes pensado pues cama y cocina no tiempo ya tiempo pues cama y microondas no espera espera dame un segundo dame un segundo se extiende se extiende espera espera que tengo que hacer una cosa que te va a gustar mientras mientras tú esperas yo sigo eh también tú sigue tú sigue no hay problema venga yo te dejo hay que hay que hay que ser justo la verdad hay que ser justo la verdad ahí está ahora te pongo uh que me pones te pongo te pongo a secas ok yo ya lo tengo y tú no como que no que ya se acabaron los 10 minutos ya pero porque se puede alargar cuando tú quieres y cuando yo quiero no no vale mai están listo si hombre nací preparado y 3 que ala que casa más chula si a que a que bonita si mola mucho pues mira a ver te digo ala con diamantito eh claro el casco es de diamantito trolli y mira entonces le puse que no soy este trolli es que ese es más bonito no si es más bonito aquí vale a ver mira entonces le he puesto un casco de diamantito porque tú tienes una corona le he puesto a mi kawaii porque así gano puntos y los ojos se los he puesto un poco de mirasol no vale que no te esquinas exactamente ya pero así pues gana puntos porque parece más tonto y la gente pues saciada oye pero no me des la espalda mira que no te estoy dando la espalda que estoy mirando tu casa es que la tatua de tu npc me gusta más que deja el npc ya trolli trolli que trolli pero que pasa que te muevas ya que no puedo moverme oye pero no me tienes para abajo vale pues enséñame tu la casa hola estoy aquí Mike si ya se que estas aquí no estoy aquí no estoy aquí no he visto nada te trolees wey ah que lo has hecho apuesta encima ha matado a mi npc pero es un npc no bueno que te parece mi casa espera 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 que hace ahora 3 oh oh mira mira mi casa le he puesto un casco a ver vamos a ver primero mi casita a ver que te parece ya esta bien como tu bueno aquí tiene una entrada un poco grande saca el calvo no jajaja oye que pasa por dentro porque pero si tiene todo hasta te he puesto una camita para ti mira eres pura fachada no te he puesto una camita para ti un piano para que toques y he dejado aquí mi corona y zanahoria para que comas el minecraft y eso es para raptor y mira mira tengo una sorpresa para ti a ver a ver sorpresa sorpresa mira aaah esto si a ver vamos a ver la tuya a ver si entra por aquí enséreme la tuya mira 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 no es nada ostentoso para nada oye pero esto es muy poco humilde no 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 los niños de africa podrían comer con esta casa a la go mola la estantería esta si he puesto muchas cosas del mod porque así parece que es mejor cuando reales igual este es donde tu duermes sofá cama o sofá solo pero que cutre yo no quiero dormir en un sofá cama no es un sofá solo eres muy cutre y aquí esta mi cama de diamantito tu cama si son sabanas azules no es diamantito bueno pero lo parece el color yo no tengo cama no has pensado en mi y mira que bonito tengo aquí leña y trigo ala que chido pero tu no has pensado a mi eh eso suma puntos eh esto no esto no fuera estos son lagrimas del comic triste michelino mejor así pues me has pegado me has hecho daño nooo que no ven niños si se lo creen esto es una espinilla mira que asco pero no 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 bueno dejamos así pues nada chicos estas son las dos casitas espero que os haya gustado mucho espero que nos enviéis vuestras construcciones de casas y haber por twitter o por instagram por donde queráis y haber si nos gustan despido despido pero ven aquí vale aquí que no soy ese que soy el otro despedimos con los dos asi vamos a despedir bueno espero que os haya gustado mucho este video si es asi dale like para mas videos y muchos videos y mas videos ok like favorito bla bla suscríbete ya suscríbete ya dale like y pa suscríbete ya suscríbete ya dale like y pa suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya dale like y pa